Nos ha tenido una nota con el ministro C. Wenger también en la Conferencia Climática en París, el COP21, en el cual el ministro C. Wenger ha hecho un speech, también que la papilla ha aumentado el nivel de la mano, y que es así que esta cosa amenaza serio para el CETS, el Small Island Development States, y que es así que ahora hay que poner un reto para lo cual es un desarrollo sostenible. Muestra indica que la verdad es el subimiento de la mano, el nivel de la mano, la causa que nos indica que el mundo es más caliente, es así que hay un artículo de smelt, y es así que tres horas de problema rural para la isla de manera en nuestro país. Aquí no. Es aquí está un problema mundial, y es así está verdad. Pero lo cual nos está tres adelante y nos critica de esa aquí, ¿tá? Que está dedicado a tiempo, no es problema mundial aquí, pero aquí en Aruba mes, me necesita si venga, no a percurar, por ejemplo, para lo cual está el DUM. Y para que conozco a ver aquí, paso de en el mes un speech aquí, lo que te escucha, el ministro está indicando que aquí en Aruba no está teniendo un buen cuidado, no está teniendo un buen cuidado de la mano alrededor de nosotros, para si no es una hora que no la mano aquí queda bien. Es aquí, señores, está nada más que un engaño y otra farsa del gobierno aquí no es seguro, de lo cual el ministro sí viene. Para aquí, paso aquí en Aruba, manera de nos indicar, no tiene un solución para el DUM caminar en la parquita en vos. Caminar con la mira, que es cero, está creciendo cada vez, y es así que está poniendo con la ropa y el sushi que está caiendo en la mano, y es así que ahora en la 13 peligro, no solamente para el país que está bajando en la mano y la fauna también, pero también para todo el país que está viviendo alrededor de la parquita en vos, alrededor de el DUM. Es así que también está causando un daño en el medio ambiente. Caminar con nuestra mira que me está aquí, que me está atendiendo el asunto aquí en la casa, el problema aquí en nuestro país, para nos portar sostenible, para el pueblo de Aruba portar sostenible, y no está papi arriba aquí. Entonces, que va a ganar en París, y que va a ganar en París, con aquí en Aruba nuestra percura para cocinar. Me dice que está bueno para que nos haya 13 aquí adelante, para solo portar sostenible, con esta bombardear la prensa de Aruba, con una cantidad de artículos para llenar el pueblo de Aruba, con gente que está haciendo gran cosa en París, siendo con el Minister Sivengar, junto con el Minister Eiman, está ganando, no está sin ganando en el foro internacional, siendo con aquí en Aruba, es mínimo que es por la raza, en el caso de aquí el Minister Sivengar, donde busca una solución para el DUM, es mínimo que es en otra raza, pero junto con eso, está ocasionando que el pueblo aquí tiene que sufrir, el medio ambiente de nuestro país tiene que sufrir, que el Minister Sivengar, que es el Minister Sivengar, que no toma su responsabilidad, para arraigar la derecha, la situación de DUM, que, por cierto, en el mes de la creación, en el momento que llega, arranca el plazo de la machine, es el proceso que está trabajando en el DUM. ¡Gracias!